Olvídame por Dios Ser la sombra de tu vida Arranca de tu pecho mi cariño Que no ha sido más que llanto para mí Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Con el tiempo tú las gracias me darás ¡Gracias!